A partir de este 1 de septiembre de 2015 el pasaporte se expedirá de forma electrónica. De igual manera su precio se incrementa de acuerdo a lo establecido por la Cancillería. Hoy inicia la expedición del pasaporte biométrico con un incremento de 20 mil pesos. El valor anterior era de 224 mil 600, hoy va a ser de 244 mil 600. Pero es un pasaporte que va a tener chip, que permite mayor información geográfica, mayor información de la familia y le sirve para el convenio con los países europeos. El anterior pasaporte de lectura mecánica sigue vigente por 10 años, no necesita cambiarlo. Actualmente la oficina de pasaportes de la Gobernación trabaja con total normalidad, expidiendo cerca de 1.200 pasaportes en el día. A 31 de agosto la oficina de pasaportes expedió 103 mil 350 mil pasaportes nuevos. Esperamos al terminar el año expedir 150 mil pasaportes. Le estamos pidiendo 1.200 diarios, tenemos la capacidad de 1.200 y están viniendo 650 personas. Le decimos a los ciudadanos caleños, vallecaucanos, que no necesitan madrugar. A las 7 y media de la mañana se ven que vengan y tenemos atención hasta las 3 de la tarde para el pago de bancos. Por lo tanto, hoy se está haciendo una atención total e integral a los ciudadanos para sacar su pasaporte sin colas, sin tener que pagarle un solo peso a los tramitadores. Y lo hacen directamente con la Gobernación del Valle del Cauca, llegando a la página web de nuestro apartamento. La Gobernación del Valle ha estado siempre prestada a ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía.